Buenas tardes informa visión 7 ya mismo le adelantamos algunos de los temas que estaremos desarrollando a las 20 la edición central de visión 7 paro de micros de larga distancia por tiempo indeterminado reuniones por estas horas que se están llevando a cabo con el objetivo claro de destrabar este conflicto la información indica y lo vamos a decir en potencial que a partir de las 17 horas se estaría levantando esta medida de fuerza es sólo por el momento una información no aún no confirmada pero los datos indican que a partir de las 17 se estaría levantando la medida de fuerza